Nadia, estuviste en Colonia y estuviste siguiendo de cerca también a Saralegui. Seguimos a Mario Saralegui durante todo el partido. A mí me gustaría que si Saralegui está viendo Pasión, nos mandara un audio solo para saber si puede hablar, porque lo que grita desde el minuto uno es imponente, ya lo vamos a ver. Y aparte siempre da esa imagen de que es un técnico muy motivador y los motivadores gritan en los partidos, no están de brazos cruzados. Entonces, es como que está acorde a lo que él, cuál es su fuerte. Por supuesto, motiva durante todo el partido. Y otra cosa muy pintoresca en el informe es el diálogo que mantiene durante todo el encuentro con Jimmy Álvarez, que se pasaba advirtiéndole primero sobre el chaleco, que se lo tenía que poner por afuera de la campera, y después le pasaba llamando la atención porque Mario ingresa al campo de juego todo el tiempo. Permanentemente. No, no, permanentemente. Pasó el otro día la Copa Libertadores, estaba adentro cuando uno ha jugado, pasaba cerca. Me hace acordar a los técnicos de básquetbol. Vamos a ver el informe de cómo fue el partido de Mario Saralegui. ¡Tome la marca! ¡Tome la marca! ¡Dale! ¡Dale, Facu! ¡Movimiento! 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 Así comenzó el encuentro de Mario Saralegui, que vivió con intensidad el partido desde los primeros minutos. Sobre los seis de la primera parte fue Jimmy Álvarez, quien se acercó al técnico para explicarle que el chaleco debía ir por afuera de la campera. Saralegui se complicó para ponerse el chaleco y enseguida recibió la ayuda de Rubén Paz. Más tarde las indicaciones fueron para David Teranz. ¡Sacalo! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde te dije que iba, David? ¡David! ¡Andá rebote allá! ¡Sacalo una! ¡Sacalo! ¡Sacalo una! A los 21 llegó el primer gol del partido cuando el juvenil Álvarez Martínez anotó el 1 a 0 para Peñarol. ¡Buena, Torre! ¡Buena, Pacu! ¡Bien, Pacu! ¡Vendame! ¡Bien, gurí! ¡Bien, gurí, carajo! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro vos! ¡Dale! ¡Bien, gurí! ¡Bien, gurí! Sobre los 30, Cahelmacher marcó el 2 a 0 y el festejo fue con accidente incluido para Lolo Stoyanov, que se llevó un golpe. ¡Bien, gurí! ¡Bien, gurí! ¡Bien, gurí! ¡No, qué pines! ¡Bien, gurí! Ya con el partido 2 a 0, el técnico se sentó en el banco y desde ahí le marcó a Pelistri donde debía ubicarse. ¡Ponete la barrera, Peli! ¡Peli! ¡Ponete la barrera ahí! ¡Quédate ahí parado y salí! ¡Quédate ahí parado! ¡No va a salir! ¡El lago de adentro! ¡El lago de adentro! ¡Ahí! Antes del cierre de la primera parte penal de graví sobre Pelistri y el banco reclamó tarjeta. ¡Bien, gurí! ¡Bien! 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 ¡Bien, gurí! ¡Muy buena, Faco! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Faco! ¡Muy buena, Faco! ¡Muy buena, Faco! David Terán se anotó el 3 a 0 y así terminó el primer tiempo. En el inicio del segundo tiempo, el cuarto árbitro le llamó la atención a Saraley y le pidió que no ingresara más al campo de juego. Sobre los 10 del complemento, gol de Ramiro Quintana para Plaza, ahora los carboneros ganaban 3 a 1. Con Abascal amonestado y el ingreso de Acosta, la orden de Saraley fue defender con línea de 5. Minutos después, nuevamente Jimmy Álvarez le pidió al técnico de Peñarol que no entrara más a la cancha. La última variante fue el ingreso de Matías Britos. Saraley se disculpó con el delantero antes de mandarlo al campo cuando ya se jugaban los descuentos. 3 a 1 ganó Peñarol por el torneo Apertura y en el final se hizo sentir el clima de Copa Libertadores.